Amigos de Camino de Futurity muy buenas tardes aquí con el gusto de saludarlos amigos y servidores Chino Padilla amigos ya estamos ahorita en esta edición del mes de junio ya preparándonos ya para lo que es el millonario de aquí la hacienda vieja ya se nos va llegando el tiempo ahorita vamos a presentar lo que es el avance de este mes y a ver que les parece ya las potrancas ya ya más maduras trabajando ya mejor esperemos que llegue todo bien y vamos a darle para adelante vamos a que las vean aquí la tienen amigos aquí les presento lo que es una punta de la jarrita siento que la llevo ya madurando muy bien jalando la llevo ya y ahora si de en serio la llevo ya 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 concentrada en lo que anda haciendo ahorita le voy a dar una paradita hacia arriba y una aquí abajo a ver que les parece a ver como la ven amigos y ya para irnos a los movimientos yo creo amigos que con eso la voy a dejar de puntas la siento trabajando muy bien a la potranca aquí nos vamos a los movimientos a ver que les parece la potranca si la notan ya aguantando muy bien la presión yendo muy bien ahorita ya en estos momentos amigos yo ya lo que hago ya con los caballos ya es trabajar las flexiones pero ya con una sola mano abriendo la punta trabajar y tratar de que los caballos ya se suelten a lo que es vamos a darle unos lados a ver que les parece si la ven la llevo ya trae velocidad la llevo soltándose ella ya yendo con mucha mucha intención ya preparándolos ya nosotros para el campeonato ella muy concentrada la llevo yendo muy bien al lado derecho la siento muy remachadita muy silencia vamos a darle al lado izquierdo a ver que les parece vamos a hacer la misma operación que al otro lado aquí trabajo lo que es su lado izquierdo sus flexiones si la ven amigos la llevo yéndome subiéndome muy bien la mano la mano es muy suelta ahora la vamos a empezar a trabajar de menos a más si la notan la llevo muy entregada y vamos a pedirle ahora si velocidad siento la llevo muy suelta muy dada lo que me gusta mucho de la carrita la verdad es la concentración que tiene ella le voy a dar otros lados a ver que les parece si la ven la llevo a la suelto se relaja completamente aquí ahorita ya vamos a trabajar lo que son los medios lados vamos a ver que que cara ponen aquí es donde todos los caballos no batean y más este tipo de animales que están nuevos que son potrillos entonces vamos a ver que hacen aquí si la ven ya está preparada la vamos a dejar aquí tan limpio y vamos a mandarla aquí le di una regañada ahí la siento muy bien si la vieron ahí me encantó ese medio lado ahora nos vamos a ir al lado izquierdo igual de la misma manera vamos a tratar de que la llevo a comodio a floje que ella se relaje que vea lo que va a hacer ahorita ya la tengo preparada al lado izquierdo y vamos a ver que cara pone si la vieron ahí ella se quiso chinotar y por eso la mandé a dar lados a que ella se acomode vamos a ver como se pone aquí ahí fue mejor ahí muy bien ahí me bajó un poquito la mano si la notan amigos que es un proceso de los animales donde yo ya la estoy dejando que ella se equivoque para poderla corregir aquí en este lado la llevo aquí le hice un poquito derecha ahí me llevo bien y que es lo que busco que ella le alarco que ella doble que ella se ponga entonces vamos a trabajar aquí a floccionar ahí si la vieron me llegó muy bien ahora sí que ya les puedo decir que este animalito yo ya lo siento ya para topar ya dando ya para topar ya a un punto de empezarse a competir no dejan de ser cotrillos no dejan de no batear pero la siento buena bueno amigos pues este ha sido lo que es el avance de la carrita en un momento les presentamos la catrina muchísimas gracias amigos de camino de los futuros buenas tardes aquí presentándoles lo que es la catrina ya ya en esta edición de junio vamos a ver que les parece bendito sea mi padre dios ya siento mis animalitos ya maduros mis potrancas ya listas gracias a dios sin lesiones han ido trabajando bendito dios muy parejo muy bien ahorita a ver que les parece la catrina lo que es una potranca más recia siento que que esta se le ha notado mucha la maduración vamos a ver que les parece amigos si la ven amigos ya la potranca ya la traigo más en la mano ya dada vamos a darle una más de en serio a ver que les parece y ahora si ya de veras agarrando de la boca la llevan muy puesta vamos a dar unos movimientos a ver como la ven ya vamos a darle lo que son los movimientos amigos a ver que les parece igual como con la otra aquí empezamos damos las flexiones ahorita la vamos a empezar a rodar ya su velocidad ya se la traigo unos conozco si la ven ya más de en serio vamos a pedirle si la ven amigos ya la llevan ya en la mano yendo bien siento que ella va mandando ahora si de veras bien que esta era la que andaba más atrancada véanla este lado también igual que al lado derecho muy vencida yendo bien siguiendo la mano vamos a ver como le está aquí ya vamos a pedir velocidad si la ven amigos con mucho compás yendo en su mano en su pata la llevan muy muy dedicada ya va así concentrada en lo que anda haciendo ahorita les voy a mostrar lo que son los medios lados si la ven en episodios anteriores la veían la potranca más loca más más perdida ahorita la potranca siento que ya anda concentrada en lo que andamos haciendo vamos a ver qué cara pon aquí la seguí la llevo yendo muy bien miren la que bien llega la llevo llegando perfectamente bien siguiendo muy bien la mano vamos a ver al lado izquierdo ahora a ver qué cara pon la vamos a poner aquí bien porque ya no vienes en el lado derecho ahora que vienes en el lado aquí la tenemos ya preparada la ven ahí miren amigos qué bien siento que la potranca ha madurado mucho veanla muy relajada muy entregada a este asiento que se le ha notado mucho mucho la maduración estoy muy contento con mi par de potrancas y la verdad desde aquí les mando un saludo a todos un agradecimiento a todas las personas que creen en nosotros y un abrazo les agradezco y ya en este penúltimo capítulo que tenemos para presentar los avances pues creo que vamos muy bien bendito Dios los animales muy sanos y todos muy bien desde aquí les mando un abrazo gracias a todas las personas y estamos a los órdenes gracias buenas tardes